La Factoría Viquesa del Grupo Pesea está de enhorabuena porque hace unos días la planta de Balaidos producía su vehículo 14.100.000. Esta unidad de nuevo Peugeot E2008 100% eléctrico es el modelo que presume de tal proeza el coche 14,1 millones producido en Vigo desde que el Grupo Francés inició su actividad en la Ciudad Olímbica ya por el 1958. Hemos arrancado más rápido de lo que estaba inicialmente previsto gracias al esfuerzo de todos nuestros trabajadores. Yo creo que fabricar 14,1 millones de coches es la expresión de la cultura de competitividad y calidad que este centro ha ido desarrollando durante tantos años y también yo creo que es un homenaje al esfuerzo de tantas generaciones de vigueses y gallegos que llevan trabajando en este centro durante 62 años para alcanzar esta cifra de producción. De color azul vértigo el vehículo millonario está equipado con motor eléctrico equivalente a 136 caballos y tiene como destino el mercado nacional, concretamente la ciudad de Barcelona. Un saludo al al centro para alcanzar esta cifra de la MEA que su followers será igual a su